La alcaldía local de Usaquillo abrió recientemente 50 inscripciones gratuitas para la mujer de la localidad con el fin que ellas aprendan de prensa personal. Todo esto para que las mujeres tengan suficientes habilidades para enfrentar una violación, un robo o un ataque con armas. Las clases se realizan en la Casa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer de Usaquillo en donde aprenderán la técnica RELY conocida como Krav Maga. Krav Maga son una serie de técnicas que han sido desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy en día llegan a Colombia para atender las necesidades de la población civil con un enfoque muy especial en las mujeres y en los niños principalmente. En Krav Maga tenemos en cuenta la seguridad de los practicantes. Los practicantes desarrollan esta serie de habilidades bajo estrictas normas de seguridad que es el que nunca en lo posible ningún alumno de KMG saldría herido de una de sus prácticas, no tendría sentido. Las mujeres en Teusaquillo aprenden técnicas de defensa porque en este año la victimización se ubicó en un 31% aumentando 10 puntos frente al año anterior, es decir, que incrementó la percepción de inseguridad a 10 puntos por encima de lo registrado en el año pasado. Es por esto que el alcalde local, Iván Pereira, ha lanzado el proyecto de defensa personal en las mujeres para que ellas se puedan defender frente a una situación de peligro. Ellos tienen una serie de talleres donde van a conocer cuáles son sus derechos, donde pueden colocar las denuncias, donde pueden encontrar apoyo jurídico o normativo para poder blindarse una vez encuentran una situación de vulnerabilidad a sus derechos. Pero también tiene ese componente activo de prevención y de reacción ante situaciones diarias de las cotidianas que vivimos en la calle cuando algún malhechor se acerca y poder generar no un hecho de confrontación, sino cómo poder salir de esa situación de vulnerabilidad sin correr riesgo en la integridad física. Las mujeres entrenan en la Casa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer Teusaquillo y en el gimnasio Bochica los jueves y fines de semana de 7 a 9 de la mañana. En este momento estamos desarrollando una serie de programas a nivel local en la ciudad de Bogotá con la participación muy especial de las mujeres. Hemos desarrollado una campaña que se titula Yo me pongo la camiseta. Las personas que se acercan a KMG votan se ponen a KMG por su familia, por sus sueños, por su futuro, por su carrera, por las mujeres, por los niños. Y pretendemos simplemente dar a conocer el sistema y la población femenina que ha venido siendo atacada en una alta tasa con feminicidios y agresiones sexuales. Hemos aprendido que la verdad es que tenemos una herramienta para la calidad de vida para que nosotras podamos andar más tranquilas, no nos sentamos tan amenazadas, no nos sentamos tan amenazadas, no nos da realmente seguridad. Y aparte de todo, el aprendizaje no lo es difícil. Yo he aprendido a defenderme, posición de defensa, agilidad, movimientos. Yo vengo a entrenar porque tengo una experiencia negativa, me acertaron, entonces quiero tener herramientas para defenderme en estos casos, ya que cada día estamos expuestos a que suceda una situación de éxito. Rav Maga ha resultado una técnica efectiva para las mujeres porque permite saber qué hacer y cómo actúan en situaciones de peligro usando el cuerpo como arma para la defensa de la vida.